Quería compartirles que hace pocos días participé de alguna actividad en la que concurrimos varios profesionales y mientras esperábamos que el evento iniciara, varios empezaron a comentar preocupaciones respecto de la academia y de las labores. Cuando sus miradas me indicaron que me correspondería hablar, compartí la preocupación recurrente en este tiempo sobre lo abrumador y solitario que puede ser el desarrollo de la tesis doctoral sobre economía social y solidaria. Justo cuando me disponía a referirme de las actividades de este proyecto, las opiniones no se dejaron esperar. Anita, ¿cómo pierdes el tiempo y el dinero? Si ya nadie habla de economía social y solidaria, ¿en qué lío te has metido? ¿Dónde vas a encontrar información? Lo paradójico de lo que les comento es que algunos eran parte de la institucionalidad pública vinculada al sector de la economía popular y solidaria. Pues bien, este libro precisamente aborda las percepciones de los actores institucionales y sociales respecto de la contribución de las entidades públicas en el fortalecimiento de la economía social y solidaria en el Ecuador, especialmente de las entidades de fomento. Me refiero al Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS, y a la Corporación Nacional de Finanzas Populares, CONAFIP. Es importante decirles que el enfoque de este estudio es cualitativo. ¿Y por qué es importante? Parafraseando a Rodríguez, Gili García, esto implica estudiar la realidad en su contexto, en su estado natural, tal como sucede. Interpretar los sucesos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. Eso es importante. Entonces, en el primer apartado, encontraremos algunas reflexiones conceptuales que buscan comprender cómo estos principios de la otra economía entran en contradicción con las dinámicas del mercado. Por citar algunos ejemplos, la solidaridad en comunidad, la producción como resultado del trabajo mancomunado y con respeto a la naturaleza, alguien ya mencionaba sobre la Pachamama, el trabajo como responsabilidad familiar, colectivo y público, y especialmente el carácter ético y político como aspecto clave en el desarrollo económico. En el segundo apartado, vamos a encontrar o incorporar el análisis de las políticas y la normativa que inciden toda esta estructuración de la institucionalidad pública estatal del sector de la economía popular y solidaria. Y el tercer y último apartado da cuenta de estas valoraciones de las instituciones públicas de fomento y de un grupo de organizaciones respecto de la incorporación de este paradigma, nuevo paradigma en nuestra constitución sobre la economía social. En donde logramos evidenciar un escenario totalmente dinámico que se mueve entre la continuidad y la transición de la hegemonía a la construcción de una economía popular y solidaria. Para concluir, los hallazgos indican que dicha contribución estatal es limitada con relación a las expectativas de quienes viven y activan cotidianamente en la economía social. Seguro ustedes ya lo sabían. Ahora, siendo el Ecuador un país, un laboratorio vivo que aún en contextos complejos genera redes y tejidos desde la reciprocidad, el don y la gratuidad, es preciso aportes desde la participación ciudadana. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y organizaciones sociales que generen renovadas políticas públicas y renovadas instituciones. Esta es la invitación y esta es la provocación que anhelo que den ustedes. Quisiera también agradecer, si ustedes me lo permiten, a la UPS, al doctor José Juncosa, vicerector, siempre atento a este tipo de temas, al doctor Pablo Ortiz, director de la carrera de desarrollo local, por hacer posible esta presentación, al doctor Hernán Hermosa, de la editorial Avia Ayala, a Tatiana Mosquera, coordinadora de investigación, y en especial a quienes soportaron las tortuosas horas de entrevista, varios y algunos están aquí, y a los queridos Lola Vázquez, Edgar Tello, Elizabeth Bravo, por la confianza permanente. Muchísimas gracias. Entendiendo que este es un evento formal, académico, Pablito, si tú me lo permitieras, colegas y amigos, quisiera dedicar, sin embargo de ello, esta presentación a mi padre Ernesto Castro Villasís, quien fue un lector incansable, un irreverente como él solo podía hacerlo, y un entusiasta de los proyectos de su hija. Hoy no nos puede acompañar, pero dedico esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias.